Este ciudadano asegura que dejó olvidado en un taxi una maleta que contiene ropa y las gafas recetadas de su esposa. Resulta y pasa que venimos de viaje con mi esposa y nos bajamos ahí en el estadero Bonanza, antes del retén. Y habían dos señores taxistas ahí y me brindaron las gafas y yo les dije que sí, que me llevara el equipaje que llevaba. Y resulta que me bajaron, bajamos el equipaje y se nos quedó la maleta grande de la ropa y no me la han devuelto ni nada. Asegura el afectado que llegó con su familia procedente de Arauca, donde tomaron dos taxis en el sitio conocido como Bonanza. Yo le digo a los señores que por favor, los colabores, miren que ahí van las gafas de mi esposa, una maleta con ropa, que era la ropa de nosotros, sí. ¿Y dónde se pueden montar? Al teléfono 311-586-5847. Ruega al ciudadano al taxista que tiene parte de su equipaje que se lo devuelva y asegura saber quién es el taxista.